De lo nuevo de México para ustedes Eso lo hemos titulado Llora mi corazón Disco nuevo Para ustedes Ahorita pongan los clásicos Pastel, chelas, viernes, odias, carajo Sonido timbalero Ese lo timba Fotografía y video Martínez Desde Nicolás Romero Muchas gracias Para mi chamaco Los uvas y la super banda Burra, Islahuaca Hasta Juan Adán Benito Paez María Cristina Roa Campanita, gracias Ahí está El peñón de los baños La dinámica Esta es la ciudad de México Manuel Pérez, fascinación Algo de lo nuevo para ustedes La moma Alta mona de Danas Texas Ya presente Martínez Chávez Para mi niño sin amor San Andrés Canteco Muchas gracias Hace calor simple en la ciudad de México A pesar de la lluvia Aquí estamos con ustedes Bienvenidos Alicia Galas Mira Ya nos acompaña Llevamos tres nuevos Ahora Todos los duques de Santa Rosa Están para mis aijados Por un pasino Enamorado La triple T Oscar La Voz Agua Esa mujer que me engaño Se siente triste y decepcionado De esa mujer Me es el peño de los baños La dinastía perea Se siente triste y fatigado Por lo que inicio y enamorado Todo mi corazón Por eso El que me engaño Engañado Engañadito Así se queda mi corazón Solito Sube David Santo Sí señor Toda dice para David La triple T Ándale pues Gracias Siempre sí Muchas gracias la banda Toda la banda de Xochitl Salsa Muchas gracias Solito Queda mi corazón Solito He engañado Mendoz Es Mendoz ¿Verdad? Muchas gracias A ustedes La banda presente Disco nuevo Ahí, ahí, ahí Hasta ahí nada más Gracias Toda la banda Que nos acompaña Este sí se me dificulta Un poquito A ver vamos a Ibra Ibra Y Mobi Mendoz Que nos acompaña Claro que sí Ahí está Jorge Rocío Que está con nosotros Roberto López Salud especial Para la familia López Torres Que también ya Se empieza a dar Sites de Pera vacinación Gracias Negrito Rasta Y la familia Miranda Santa Bárbara De Bendita Los Uvas La organización De los Uvas Todos los Que también nos acompañan Perdón No es necesario Que repitan Todos los saludos Los vamos a ir tomando Poco a poquito Digo atrasados Pero aquí vamos Sacando todos los Para que le den chance A toda la banda De mandar los suyos Claro Claro que sí La gente De Tuzpan Veracruz Mira Para Navy Que está con nosotros Por ahí Ok Vámonos Con esto Quiero aprovechar Porque vamos a estar Un ratito Nada más Con ustedes Agradeciendo Y compartiendo Cómo se llama Esa rola La que acabamos De poner Se llama A ver Cuál de las dos Fue Cuál de las dos Fue Es ¿Por qué no te marchas? ¿Por qué no te marchas? David Santos Bueno Eso me acaba de llegar Y estoy recolectando Todos los datos Así es que Esto es de David Santos La gente de Pues de este Señor Efren David Todo su equipo Toda su gente Estudio Que han estado Haciendo cosas Muy maravillosas Y hoy Las compartimos Con ustedes Eso es de lo nuevo De lo fresquecito Esto lo hemos titulado ¿Por qué no te marchas? Ay, 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 ay Sí Ahí está Y una melodía Bueno, mejor Aguénteme tantito Para no enredarlos Vámonos con algo De lo nuevo También Esto es para todos ustedes De las grabaciones Que hoy hemos estado preparando Cumbia Live Esto también es nuevo Y hoy se lo comparto A ustedes A través de Manuel Perea Sonido Fascinación Desde la Ciudad de México Para ustedes Para la gente Que nos acompaña De la Central de Abastos Le mandamos un saludote Muchas gracias La Banda Central de Abastos Y un saludo Para Tepito Rodolfo Reyes Ahí está Claro que sí Algunos saludos Se me están brincando Pero poco a poquito Les comentaba No es necesario repetirlos Para poderlos tomar Con calmita Y hacerles espacio A cada uno de ustedes Para el pichón En el triángulo El famoso pichón En el triángulo De la salsa Allí en la Panamericana Rodolfo Reyes Claro que sí María Cristina Roa La gente de la Central de Abastos Aguacatos Aguacates Crisberg Que está con nosotros Cañonazos bailables También Mira Híjole Cañonazos bailables Si lo tengo que atender Con la cuchara grande Porque es bravo el hombre Muchas gracias De veras Gracias por Pues compartir música Anécdotas Éxitos Fotografías Muchas muchas cosas A través de Esta página De Cañonazos bailables Donde Usted entra Desde una fotografía Hasta un buen tema Puede encontrar Ahí en esta página Sale Vamos a seguir adelante Ate 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 Ate